Hola, me llamo Anastasia. Soy estudiante de la Escuela de Lengua Español Hispánica. Hoy voy a mostraros cómo preparar mi plato estrella. Yo no sé cómo puedo llamar este plato. Pastel o empanada, pero vamos a llamarlo la empanada de cebolla. Es un plato muy rico, barato y fácil de preparar. Es la receta favorita de mi familia. Necesitáis los siguientes ingredientes. Voy a leer. Para el relleno, 5 o 6 cebollas medianas o 7 o 8 cebollas pequeñas. Aproximadamente 100 gramos de mantequilla, 2 huevos, 100 gramos de crema agria, una cucharilla de sal. Para la masa, 100 gramos de mantequilla, aproximadamente 200 gramos de harina, 100 gramos de crema agria y mediana cucharilla de bicarbonato. Primero, corta las cebollas en ciras finas. La cebolla está muy buena. Por eso estoy llorando un poco. Luego, echo la mantequilla en la sartén y calienta. Luego, pon la cebolla cortada y fríela durante 20 minutos hasta que esté dorada. Sigue mezclando hasta que esté dorada. Después, déjala para que enfríe. Ahora, enciende el horno. Pon a 180 grados. ¡Está! En el mismo tiempo, haz la masa. Mezcla la mantequilla con la harina en polvo. Pon la media cucharilla de bicarbonato en la crema de agria. Y mezcla. Añada la mezcla en el polvo. Y haz la masa. Extiende la masa. Y ponla en la forma para hornear. Y ponla en la forma para hornear. Y ponla en la forma para hornear. Añade 2 huevos, la crema agria y sal en la cebolla. Cubre la masa con el relleno. Y haz los bordes de la empanada. Y pon la forma en el horno. Espera cuarenta y cincuenta minutos. Después de cuarenta y cinco minutos, sacamos la empanada del horno. La empanada es muy bonita. Y podemos servir el plato con la ensalada de atún si tienes o pimientos asados o pimiento fresco, por ejemplo. Muchísimas gracias por tu atención. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!